hola qué tal muy buenas youtube mi nombre es Teoma Casanova y en el vídeo de hoy les vengo a aclarar el problema o bueno tratar de ayudarles con el problema que ha surgido después de la actualización del 21 de febrero si mal no recuerdo la última que sacaron para pagar la vence el error consiste en que el momento de querer ingresar a nuestras cuentas como podrán ver a continuación nos salta un cuadro de diálogo el cual se llama crash diálogo justo antes de que empiece el juego actualmente voy a adelantar el vídeo para que no tengan que esperar y eso muy bien como les decía el juego no sé si lo llegan a ver porque creo que se cerró antes el juego trató de iniciarse sin embargo se cerró y apareció este cuadro diálogo en el cual nos piden que brindemos información para que nos puedan ayudar y etcétera 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 pero bueno este problema como les dije antes surgió al menos en mi caso y creo que a más de uno debe haber sucedido también porque no puedo ser el único este surgió después de la última actualización que hubo y este problema realmente es bastante sencillo solamente tener que los ajustes y desactivar la opción al parecer anteriormente usábamos al menos el launcher que vendría a ser todo esto el lanzador este era el de 32 bits sin embargo después de actualización lo cambiaron al de 64 bits y esto probablemente genera cierta incompatibilidad con algunas computadoras supongo yo realmente no sé seguro porque ya pero el punto es de que es debido a esto que a más de una persona probablemente les haya salió este cuadro diálogo tal como me salió a mí ahora voy a adelantar para que puedan ver el juego ya funciona como antes bien como podrán ver el juego se está ejecutando y lo más probable que es que como estoy hablando con camtasia lo más probable que ustedes no vean literalmente nada que probablemente todo esté en gris o en negro no sé seguro la verdad lo típico de que regraba un juego con camtasia pero al menos podrán oír la música de fondo y verán que efectivamente si funciona y bien tal y como pueden escuchar o al menos espero que lo hagan este este es el menú ya puedo acceder al juego entre el menú puedo jugar tranquilamente y ya no tengo ningún error la verdad entonces eso es cierto simplemente era desactivar la opción de activar el cliente en 64 bits y una vez hecho esto pues ya no tendría ningún problema eso les haya gustado el vídeo espero mucho realmente haberles ayudado si es que tenían ese problema a mí me ha estocado comiendo la cabeza durante estos cuantos 14 días sin haber podido jugar y espero que puedan bueno que agradezcan el vídeo con un like y un comentario para ver si es que les hace bien eso sería todo muchas gracias chau chau